Hoy vamos a hablar sobre cómo escoger tu limpiador según cuatro tipos de pieles. Existen mixta, grasa, seca y normal. Dentro de esos cuatro tipos de pieles ninguna se puede limpiar igual que la otra. Cada piel se debe limpiar diferente. Una piel seca no se puede limpiar igual que una piel mixta. Una piel mixta no se puede limpiar igual que una piel grasa. Por eso es que tienen granos, acné, puntos negros, exceso de grasa. O no se limpian bien, o no se limpian ni siquiera la cara, o se limpian con el mismo jabón con el que se ducha. La gente debe lavarse la cara dos veces al día, tanto en la mañana como en la noche, no más. Un jabón tiene que ser especial para tu tipo de cara y solo para tu cara. Recuerden los tres pasos de una rutina esencial. O sea, limpieza, hidratación y protección. Si ustedes no se limpian la cara, de nada les sirve comprar una crema carísima de 500 dólares. ¿Por qué? Porque sus poros van a estar obstruidos con grasa y no les va a poder penetrar esas cremas, esos senos. Y no les va a hacer ningún efecto. Solo les va a causar más acné y más grasa. Para escoger estos productos que les voy a enseñar, tuve en cuenta tres factores. El primero, investigación. Tenemos que ver qué ingredientes contiene cada producto. Segundo, las reseñas. Me va a hacer las reseñas de los productos más populares y que le han servido a la gente. Y tercero, una base de datos que yo tengo. Porque yo brindo asesorías personalizadas donde les creo su rutina. Les doy una cotización de los mejores productos, su tipo de piel, para sus problemas, según su presupuesto. Y yo realizo esas asesorías personales a mis clientes. Por lo cual también me basé en esas experiencias de las personas que me han dicho que sí les han funcionado. Esos limpiadores. Entonces, si quieren más información, pueden dejar un mensaje para tener una asesoría personalizada. Listo, empecemos por las pieles grasas. Una piel grasa necesita un limpiador que regule el pH. Que elimine el exceso de grasa, pero sin eliminar la grasa natural que también necesita nuestra piel. Estos deben ser a base de gel, ya que estos no contienen una sustancia cremosa o en aceite. Que puede sacarnos más acné por el exceso de grasa que nos puede producir. Estas son algunas opciones que se las dejo aquí. Y se las voy a dejar el link abajo de los comentarios por si desean verlas. Ya depende de la que más se les acomode. Ahora vamos con las pieles mixtas. Las pieles mixtas por lo regular son grasosas en la zona T. Y son más secas o normales en la zona de las mejillas y en la barbilla. Por lo cual necesitamos un limpiador versátil que elimine el exceso de grasa en esta zona T. Pero que humecte las mejillas. Que nos deje una piel mucho más radiante. Que nos quite ese brillo de exceso de grasa que tenemos en la nariz. Pero que no nos deje la piel tensa, sino que nos la deje humectada. Por lo cual aquí hay unas recomendaciones que yo les hago o que les sugiero de limpiadores para pieles mixtas. Recuerden aquí los links, se los dejaré en la caja de comentarios. Y si tienen alguna pregunta o duda, yo se las contestaré. Ahora vamos con las pieles secas. Usualmente las pieles secas son muy delicadas. Se tienden a escamar muy rápido. Si no se humectan mucho, pueden estar muy fiestas. O pueden empezar a pelarse. Porque necesitamos un limpiador que no sea tan abrasivo para la piel. Un limpiador gentil. Un limpiador que sea a base de aceite o a base de crema. Que sea muy cremosito. Y que nos limpie la cara, pero que no nos la reseque. Que no nos quite una grasa extra que tenemos en la piel. Necesitamos algo que nos la deje radiante. Que no nos la deje como tensa. Sino un limpiador así como suavecito, pero que limpie. Hay muchas marcas. Una que les recomiendo es el de la Roche-Posay. Muy muy buena. Es para pieles sensibles. Así que perfecto. Aquí hay otras opciones que les voy a dejar. Y ya. Y listo. Esto fue todo. Recuerden, lavarse la cara dos veces al día. En la mañana y en la noche. No más. La gente a veces suele lavarse la cara tres veces al día. Cuatro veces al día. Incluso cinco veces al día. Principalmente para las pieles grasas. Eso solo les va a producir mucha más grasa. Lo cual se va a convertir en acné. Con dos veces es suficiente. Y con un limpiador adecuado para su tipo de piel. Como el que les acabo de mencionar. Les va a ir maravilloso. Espectacular. Así que recuerden. Si tienen alguna duda. O quieren más información. Déjenmela aquí en los comentarios. Y yo estaré respondiéndoles. Espero hayan aprendido un poco hoy. Y nos vemos a la próxima. Chao. 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 Gracias.